Hello mis amosuras, feliz año nuevo, espero que en este 2020 tengan mucha prosperidad, mucho amor, mucha salud y mucha entrega y bueno chicas deseándole todo lo mejor para todos ustedes, así que mis amores como ustedes saben en este nuevo video les voy a mostrar los productos que me estuve enviando Influencer en esta ocasión y bueno chicas como ustedes saben Influencer es una app que mediante tu reseña ellos te toman en cuenta tú haces una reseña de lo que tú quieras, de un polvito, una cremita, una sombrita, de lo que sea chicas y bueno eso es solo lo que tienes que hacer y ellos te vendrán las campañas que tendrán en ese momento y bueno la nueva campaña o el producto que me estuve enviando es de la marca Bar Mineral son dos productos de la piel, son nuevecitos chicas y bueno chicas esta colección se llama Pureness Skincare Collection así que chicas son dos productos del cuidado de la piel, yo amo el cuidado de la piel así que chicas sin tanto bla 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 comencemos con el video y bueno mis amores aquí les voy a pasar ahora a mostrarles el unboxing de los productos y bueno chicas así se mira la casita, está súper linda, elegante, por acá dice New's Dior Skincare Collection Bar Mineral The Power of Good y bueno aquí se mira un poquito los productos que vienen y bueno por acá tenemos la marca de Influencer, recuerden chicas descargar su app de la marca de Influencer y bueno chicas por aquí tenemos más información, dice que es vegana, libre de SLS, libre de PEG y libre de silicona y de fragancia también chicas por acá tenemos la información, miren que está súper linda la caja, yo no sé si a ustedes le guste a mí me gusta, no quiero ni botarla chicas, créanme la verdad y bueno chicas tiene ingredientes, dos productos, el coco y por acá esta fruta que no sé cómo se llama bueno está en inglés pero no sé si dice así, prickly pure, pero no sé de qué, no sé qué significa y bueno chicas así se mira la cajita por dentro, son dos productitos y bueno chicas también por acá tenemos el catálogo del producto, los productos que vienen adentro recuerden que viene información, descripción, cómo utilizar el producto, este, lo que, todo lo ingrediente que tiene adentro el producto aquí viene también y veo chicas que es, es, tiene muchos productos o bueno es libre de muchos productos mejor dicho también es libre de crueldad animal y chicas bueno así que yo voy a pasar ahora a describirle uno a uno los productos que tengo aquí dentro y también enseñárselo un poquito más de cerca y mis amores ahora les voy a estar hablando de este producto que me estuvo llegando que es un Purne Hair Cleanser que es un limpiador facial para tu rostro de uso diario te va a ayudar a remover el maquillaje, también te va a ayudar a remover las impurezas y también te va a ayudar a que si tú tienes tu rostro sensible pues este producto te va a ayudar mucho con tu piel y bueno, los, eh, la información que tiene este producto te la voy a estar leyendo por aquí dice que tiene un 40% menos de ingredientes que los productos de limpieza más vendidos del mercado también dice que elimina suavemente el maquillaje, las impurezas y el exceso de aceite sin pelar ni secar e incluso es lo suficientemente suave como para usar alrededor de las áreas de los ojos que recuerden que es muy sensible y chicas, por acá dice Purne Hair Cleanser es más que un simple lavado de cara efectiva en realidad mejora la apariencia de la piel sensible con el tiempo y la deuda con una sensación de confort y calma bueno chicas, esto dice maravillas la verdad chicas, me encanta muchísimo el producto ya lo estuve probando, me encantó muchísimo, hace bastante espumita tiene un costo muy accesible, 22 dólares no está tan caro porque la verdad está bien grande y suelen estos jabones durar mucho tiempo o, sí, bueno, mucho tiempo, ¿verdad que sí? entonces chicas, me gustó también porque me dejó la piel súper suavecita me encanta ustedes saben que yo tengo también mi rostro seco pero no me lo secó al grado así de sentirme el rostro tan como durito no sé cómo decirle porque sí se siente mal cuando no tenemos hidratación en la cara y bueno chicas, me encantó muchísimo recuerden comprarse su jaboncito para su rostro aparte, no se bañen o no se laven la cara con el mismo jabón que ustedes se lavan su cuerpo no chicas, no hagan eso la verdad, hay muchos productos para el cuidado de la piel o para lavarse la cara de uso diario económico, de gama media de súper gama caro entonces chicas, por favor, por favor lávense con productos para la carita su carita que es muy importante recuerden también las cremitas y todo esto humectarla y bueno chicas, a mí me encantó este producto recuerden que tienen dos productos naturales que son el coco o la agua de coco o la leche de coco y también tiene que es una pera que se llama no sé cómo se dice eso en inglés y bueno chicas, esos son los dos productos que tienen estos productitos que me estuvieron enviando de la marca de Park Mineral ahora chicas, lo voy a pasar con el otro producto y el segundo producto mis amores que me estuvo llegando es este hidratante para la piel que se llama Pureness Soaring Light Moisture tiene un costo de $35 y bueno chicas, le voy a dar leyendo un poquito de información sobre este producto dice que va a proporcionar hidratación instantánea durante todo el día que reduce visiblemente el enrojecimiento y la sensibilidad de la piel también dice que de hecho después de dos semanas el 90% dijo que la piel se sentía más tranquila y también chicas esta fórmula de Gana es 100% chicas y dice que limpia con un 96% de ingredientes de origen naturales que está llena de agua de coco y de leche de coco para ayudar a hidratar equilibrar y reponer la piel humectada, natural y bueno chicas esto está súper buena me gusta mucho la información ustedes saben que yo tengo mi piel súper seca que me cae como anillo al dedo en sus productos ustedes saben que cuando estamos en invierno se nos reseca mucho la piel y bueno chicas estamos todas mal de la carita y este producto me encantó chicas porque desde que me lo coloqué como dice ahí me sentí esa hidratación en la piel y me encantó muchísimo también chicas me encanta porque yo tengo algunas partes como que rojeces y también mi cara es bien sensible entonces eso me gusta voy a estar tratándolo a ver si en verdad ayuda a eso y bueno chicas también me gusta porque tiene productos naturales como el coco está súper rico y la pera esta que se llama Brickly algo así entonces chicas bueno me encantó muchísimo este producto yo se los recomiendo muchísimo espero que lo compren chicas y bueno gracias por mirar este video espero que les haya gustado muchísimo no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que subo un video al canal también no se olviden de cargar la cuenta de Influencer para que les lleguen también productos gratis absolutamente en tu casa y bueno chicas nada este también en redes sociales Facebook e Instagram te lo voy a dejar por aquí y nos vemos en un próximo videito gracias por mirarme y feliz año bye bye un próximo videón Gracias.